En este video tutorial vamos a ver como eliminar los virus que nos muestran publicidad en el navegador, en las páginas web del navegador. Es un virus muy molesto, existen otros también como aquellos que nos cambian la página por defecto que nosotros colocamos cuando abrimos el navegador por otro sitio, entre otros malwares y virus que se añaden a nuestro navegador. Esta herramienta se llama ADWCleaner, la pueden bajar desde el siguiente enlace y con esta herramienta, como aquí dice en la descripción, podemos eliminar AdWords, programas indeseados, Toolbars, que son las barras de herramientas que se pegan en nuestro navegador, entre otras cosas. En realidad es una herramienta muy útil, yo la he utilizado y fue el único que me quitó la publicidad de los navegadores. Y lo podemos descargar desde esta URL, yo ya lo he hecho, entonces lo voy a ejecutar. Y aquí vemos la ventana principal del programa. Es sencillo, simplemente tenemos que darle a escanear y esperar a que él haga el proceso de identificación de todos estos virus y malware. Voy a pausar el video aquí. Una vez termine de hacer el análisis, lo único que debemos hacer es darle en limpiar, nos pedirá que reiniciemos el equipo, lo hacemos y cuando reiniciemos nuevamente ya no tendremos los virus ni los malwares tan indeseados. Vamos a darle a limpiar.